hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien aquí un saludo a todos los bicheros a todas esas personas que les gustan cualquier tipo de animales no precisamente reptiles ok bueno se me fue como es algo muy rápido es improvisado este vídeo son improvisados pero bueno aquí no va a haber que editar y todo así como salga se va a subir este vídeo se va a hacer para explicarles sobre una nueva rifa si va a ser otra rifa ahora que él se va a rifar pues bueno se va a rifar un libro de varanos de todos tipos de varanos entonces es un muy buen libro y pues va a ser donado por mi amigo steve valle de jp exotics así se llama su canal de youtube pues bueno se contactó conmigo el vio las dinámicas que he hecho las rifas que he hecho y pues le agradó esa esa dinámica que se está llevando bueno entonces se puso de acuerdo conmigo y en contacto y me dijo oye sabes que peter vamos cómo ves si hacemos una rifa yo dono un libro del que tengo ahí de varanos entonces cómo ves que te encargas tú de la dinámica y pues a ver ahora me parece muy bien y me parece muy bien esta dinámica para llevarla a cabo ok bueno entonces ya platicando pues ya más o menos nos pusimos de acuerdo o más bien ya nos pusimos de acuerdo de cómo o qué requisitos va a llevar esta rifa ok la primer requisito es estar suscritos al canal mío y el canal de steve de jp exotics únicamente este de esos dos canales y cómo se va a hacer bueno en los mensajes en los mensajes de inbox ustedes van a mandar la captura de pantalla suscritos ya al canal de los dos y la fotografía de uno de sus bichos cualquier fotografía de bichos porque ahora se va a hacer así porque si entran todas las personas que están suscritas al canal pues realmente no algunos no tienen de ese tipo de mascotas entonces yo creo que la persona que tiene reptiles que tiene dicho yo creo que se va a aprovechar más porque porque la persona que tiene algún tipo de reptil estará pensando en adquirir en un futuro o en un corto plazo un varano entonces este libro le va a poder servir más bien le va a servir bastante entonces la condición es que estén suscritos a los dos canales el peter blogs y jp exotics y la foto de su bicho ya sea que le mande un mensaje a steve oa mí a su servidor y esa persona que manda el mensaje pues obviamente se va a ir registrando se va a ir registrando se verá anotando ahí en una libreta o en algún otro lado y para tomarlos en cuenta sale ese va a ser el proceso les voy a dejar aquí lo que es el link del canal de jp y su facebook para que ahí puedan mandar el mensaje o también en en mis redes sociales de hecho el vídeo se lo voy a etiquetar ahí a steve para que pues ya ya tengan ahí su página sale entonces pues ahora sí se van a escribir los que quisieran y los que tengan esos tipos de animales como les comenté son las personas que van a aprovechar ese libro pues que más que más que más a ya ya viendo o ya si ya viendo la persona ganadora pues ya nos vamos a poner de acuerdo para enviar lo que es el libro va a dar la dirección el costo del envío si va a ir por parte del ganador es un libro que pues si cuesta caro si está caro entonces pues nada que ver con con lo del costo del envío sale entonces pues bueno amigos pues este es el vídeo este es el vídeo que donde dice las características para participar lo que es en la rifa sale pues bueno amigos es todo de mi parte cuídense hasta la próxima suscríbanse a mi canal suscríbanse a mi canal de youtube el pinter blogs al canal de jp exotics al team bichero a migue a bichos valdez asociados a todos a todos a los que conforman ese team bichero que de verdad tienen mucho conocimiento sobre sobre estos animales también entonces se los recomiendo por qué y también este ahí es el cargo ya vamos para los 200 suscriptores se escucha muy fácil pero realmente creanme amigos no es fácil tener suscriptores uno piensa por acá que que ya haciendo un canal ya pasa a tener muchos suscriptores y realmente no es así si cuesta trabajo obtener los suscriptores porque pues los gustos de la gente son realmente diferentes y bueno pues ya ya es lo que les quería decir apóyenme y hasta la próxima chao amigos